¿Es una ley buena? ¿Es una ley mala? ¿Tiene sus vericuetos? ¿Cómo lo ves vos? Puntualmente lo que se está implementando, es decir, muchos confunden el hecho de que se pretende una modificación de una ley que ya está en vigencia desde el año 2006, que es la Ley de Educación Sexual Integral, el mejor puntualmente llamado el Programa de Educación Sexual Integral, que se desprende de toda una normativa vigente que se vino desarrollando desde el año 2003, la Ley de Salud Sexual Reproductiva y demás leyes que enmarcaron ese programa, que es el programa, la Ley 26.150, que plantea una educación sexual integral, haciendo hincapié en la integralidad referida a que no se recorta el objeto de estudio o lo que se intenta impartir a las relaciones sexuales genitales, ¿sí? No se entiende ya eso por sexualidad. Entonces a eso se llama integral. Y la gente por allí, yo lo que veo hoy en día que está confundiendo, digamos, que esa ley ya está vigente y ya es una normativa que está establecida desde hace más de 10 años, como condiciona todos los centros educativos que puedan impartir Educación Sexual Integral, pero bajo determinadas normativas y determinados argumentos, ¿no? Como cada centro quiera hacerlo. Por supuesto que, como hablábamos los otros días, cada centro escolar tiene la autonomía de hacer la bajada que considere de acuerdo a su ideario y a su proyecto educativo institucional. Ahora, si como decía Candelaria, se modificara, allí tal vez podría perder esa autonomía. Claro, lo que ella planteaba es que si se modifica en este inciso, que es lo que, digamos, muchos están peleando para que no se dé, potencialmente el Estado bajar y un lineamiento general para todas las instituciones sin darle la posibilidad a cada institución de hacer la bajada que considere y cómo lo considere. Pero dentro de esta autonomía hay normativas que se ha ido, ¿sí? En cuanto a que se debe enseñar, todo lo que tenga que ver con la transmisión de conocimientos contempla esta ley. Esta ley contempla lo que es la transmisión de conocimientos, la transmisión de la cultura, la transmisión de conocimientos científicamente avalados, ¿sí? Y en ningún momento creo que esto es nocivo, que se transmita información a los niños y a los adolescentes de acuerdo a su edad, a su madurez psicobiológica para poder entender ciertos contenidos, ¿sí? Ahora, Magdalena, que demore 12 años la ley en promover este debate ahora nos muestra tal cual como somos como sociedad, ¿no? Exactamente. Yo creo que estamos abriendo los ojos, me parece, de algo que ya está instalado hace muchos años. Entonces, pero por un lado, me parece bueno que los papás reaccionen en defender lo que deberían haber defendido siempre, que es el derecho constitucional a educar a nuestros hijos, ¿sí? Que la educación es mucho más amplia que la enseñanza. La escuela está hecha y diseñada para enseñar. La escuela nació hace varios siglos en donde fue creada para formar en el ámbito laboral, para desarrollar en los niños y adolescentes la capacidad cognitiva para estar al frente de un empleo. Esta fue la idea original de la escuela. Y para eso se determinaron contenidos científicamente avalados para poder formarlos. Pero en ningún lado, digamos, las normativas vigentes escolar y este programa de educación sexual integral habla de una impartición que tenga que ver con valores, con ideologías, con un conjunto de ideas que no tengan que ver con esto. Yo creo que acá está el punto de quiebre y de conflicto que se plantea hoy socialmente. Pero esta ley, ¿tiene una ideología definida? ¿Cómo una ideología? ¿A qué te refieres? Claro, si hay una... ¿Es la transmisión de una ideología o no? No, no. El proyecto, el ESI, que es la educación sexual integral... Sí, lo que se tendría que aplicar actualmente, lo que se aplica... No, plantea la transmisión de conocimientos científicamente avalados. Ese es el punto número uno, el inciso A de la ley. Yo me preguntaba recién, ¿quién transmite esos conocimientos científicamente avalados y si está preparado para hacerlo? Claro. Porque no es cuestión de... Ese es el punto. ¿Quién está preparado para hacer las cosas? Entonces, el docente, teóricamente, debería estar preparado para impartir conocimientos científicamente avalados, pero es imposible que no imparta lo que tiene y lo que es como persona. Porque no son robots, con su carga humana. Claro. Porque no son robots. Entonces, acá el hilo finito, en el que hablábamos los otros días, que hay un riesgo en la escolaridad de nuestros hijos, ¿qué es esto? El docente que te toca y el docente que tiene su ideología personal. Ahora, diferente es que una ley habilite a que la ideología de todos se imparta a nuestros hijos o a los niños. ¿Y por qué? Yo creo... A ver, quisiera decir esto. ¿Cuál es el gran temor de los papas? Yo creo que el gran temor es pensar en una etapa de formación de nuestros hijos. Porque si ustedes hacen hincapié, por ejemplo, en la ley de identidad de género, que habla del respeto a las personas que eligen otro género diferente al que fue diseñado en su anatomía y etcétera, habla puntualmente de que el cambio de género se habilita a partir de los 18 años. ¿Y por qué esto se pensó así? ¿Porque fue un capricho de quienes lo diseñaron? No, porque realmente si una persona no está habilitada a votar hasta esa edad, ¿cómo va a estar habilitada a decidir quién quiere ser? ¿O quién es? ¿O qué quiero ser diferente a lo que soy? Entonces, hay un cuidado del Estado natural al niño y al adolescente en etapa de formación que nos es dado como derecho constitucional. Después, lo que el niño haga después de los 18 años, la elección que quiera tomar, el rumbo de su vida, no está en cuestión. Y creo que no es la pelea de nadie. Hay algo que, no discrepo, pero que lo quiero traer, digamos, para conversarlo en este tema. Vos decías que el temor de los padres, me parece que el gran temor de los padres, y no quiero generalizar con esto, es su incapacidad para no haber logrado promover la educación sexual de sus hijos. Esa es su opinión, usted lo ve así. No quiero generalizar, digo, ¿por dónde empieza la educación sexual? En la casa. Debería empezar en la casa. Entonces, cuando aparece esto que decís vos, la ideología, en conjunto que eventualmente pueda unificarse para darle al chico la educación sexual y que pueda molestar al padre. ¿Sabe lo que pasa? Es que la educación sexual es mucho más que la información. La educación sexual se vive, se vive cotidianamente. Lógico. La educación sexual se desarrolla si lo dejas dormir entre medio de tu cama o no. La educación sexual se desarrolla si andás desnudo por tu casa o no. Así es. La educación sexual se desarrolla en cómo el esposo trata a la esposa y viceversa, cómo trata a las mujeres de la casa y viceversa. Eso es la educación sexual. Y eso se mama, como quien dice, eso se aprende, se vivencia. Toda la información genital que después le querramos dar, anatómica, fisiológica, complementa esta educación. Entonces, yo creo que el gran temor de los padres, estén preparados o no, porque si nos ponemos a pensar qué padre está preparado para criar a sus hijos, qué padre está preparado para sostener económicamente a un hijo que viene. Si nos ponemos a pensar en eso, nadie está preparado. Pero sí, hay un orden natural que se da por consecuencia que el padre tiene las herramientas para educarlo, mal, bien, como sea, pero hay una educación sexual que se da en el hogar. Querramos o no querramos. ¿Por qué? Porque es nuestra manera de ser y de actuar. Esta es la sexualidad. Sexualidad, como definición, es la manera de ser y estar en el mundo que cada uno tiene, que se asocia o no a un sexo biológico heredado. ¿Qué es la sexualidad?